Hola, en este vídeo vamos a ver los planos. Un plano tiene dos dimensiones, longitud y anchura. En geometría, los planos reciben nombres con las letras griegas, alfa, beta, y, etc. Si dos planos se cortan, determinan una recta. Un plano se define mediante tres puntos no alineados, dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas o un punto y una recta. Un semiplano es cada una de las dos partes en las que un plano queda dividido por una recta cualquiera de las que lo componen. Bien, pues esto es todo acerca de los planos. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Cállate un producto! ¡Qu� Botanías! ¡Cállate un producto! ¡Cállate un producto! ¡Cállate un producto! ¡Ja! Gracias por ver el video.